Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En esta ocasión os voy a hacer un haul de compras de las pinturas que he comprado de DecoArt, los últimos colores que han sacado y algunos stencil que seguro que os van a interesar. Así que si quieres verlo, quédate a ver el vídeo. Como os decía en la intro, os voy a enseñar los colores nuevos que ha sacado la marca americana DecoArt de pinturas acrílicas. Vamos a empezar con el Dried Clay, que es un marroncito, súper bonito, tirando a color ladrillo, muy bonito. Este es el Magenta, también muy chulo. Estos son los colores que han sacado en su línea de verano. Este es el Picket, un verde oscurito. Este es el color Aloe. Este es el Wild Berry, mora silvestre. Este es el Shoreline o Orilla. Se llama Orilla en español. Azul, un azul muy bonito. Este es el Light Sage o Salvia Clara. Es un blanco con un pelín de verde, pero muy poquito. Seguimos con el Morning Mist o Bruma Matinal. Este es el Brush Pink o color Rosado, en español, que es un rosa clarito, súper mono. Este que es el Campo de Lilas o Lilac Middle. O Lilac Clarito, también muy bonito. Este azul, Periwinkle o Vinca Pervinca. Madre mía, qué nombre. Este, que es el Summer Squash, que es un amarillito oscuro, muy chulo. Y ya nos quedan pocos. El Sugar Peach, el Ocotón Azucarado, que es muy muy chulo. Y por último, el Sand Grey o Arena Gris. Gris Arena. Estos son los colores nuevos que he sacado de Coart de pinturas. Y ahora os voy a enseñar los stencils que he comprado, también de Decoart. Porque muchas de vosotras lo he utilizado alguna vez de otra marca, claro. Y me habéis preguntado que dónde lo compré, pero ya hace mucho tiempo y no lo recuerdo. Así que he comprado algunos que os van a gustar, seguro. Este, que se llama Pixelated. Y este tiene como unos puntitos. Están muy chulos. Aquí podéis ver un trabajo así, decorado con este stencil. Os dejaré abajo en la cajita de información del vídeo. Enlace a la tienda de MIVA, que seguramente tendrán este tipo de stencil. Es decir, la mayoría los tiene MIVA. A ver. Este, que se llama Inspiration. Y tiene unas letras, diferentes letras con diferentes caligrafías. Este, que tiene muchísimas flores, esquineras, laterales. Este se llama Elegance. Elegancia. Este, del mismo estilo. También tiene laterales. Tiene la flor de lis. Tiene otros laterales diferentes. Muy bonito. Y este se llama Flor de Lis. Y ahora vamos con los grandes. Este, que se llama Girls and Cocks. Engranajes, en español. Es de 30,5 x 30,5 x 30,5. Yo sabía que este os iba a gustar mucho. Por eso quería hacer el vídeo y enseñároslo. Otro, que también sé que os va a gustar muchísimo. Es este, que es de letras de caligrafía. Que se llama Old French Script. Letras de estilo francés antiguo. Veis aquí un trabajo decorado con este stencil. Qué bonito. Muy chulo. A ver, seguimos. No son muchos, pero son de un estilo que yo sabía que os iba a gustar. Y digo, se los voy a enseñar a mis niñas y a mis niños. Tenemos el French Inn. Se llama Posada Francesa. Y es el cartelito este. Que para decorar bandejas nos va a venir espectacular. Este, que es del mismo estilo también. Que se llama Café Paris. Aquí podéis ver cómo queda. Y aquí podéis ver un trabajito hecho con este stencil. Y por último, este, que lo voy a abrir para que lo veáis. Porque tiene, para hacer este tipo de trabajo, que son en grande. Y las letras, letras grandes. Y un círculo, digamos, de encaje. A ver, este, que no veo el paquete. Este, para poner dentro la letra. Lo voy a abrir para que lo veáis. Todos estos stencils también son de la marca de Coart. Este tiene, veis, para poner las letras en grandes. Tiene un abecedario. Y luego tiene estas letras más grandes todavía. A ver. Lo voy a poner para que lo veáis. Madre mía. Qué lío. A ver. Tiene estas letras también. Que son más grandes. ¿Lo veis? Estas son más pequeñitas y estas más grandes. Tiene dos abecedarios. Y al final tiene esta plantilla. Que fue la que me encantó. Esta me enamoró. Que es donde van las letras. Podéis hacerle las esquinas, como esta. Tiene cuatro modelos. No. Tiene dos modelos de cada esquina. Esta, esta, esta y esta. Luego tiene este círculo, que es donde va la letra dentro. Y luego este adorno y este. Y unos paréntesis. Así, unos corchetes. Esta plantilla me encantó. También he comprado dos de los colores que suelo utilizar más. Que son de pintura chalky finish. El color whisper o susurro. Y el color encaje. Que también lo suelo utilizar mucho. Bueno, aquí lo podéis ver mejor. Este es el encaje. Y este es el susurro. Son unos blancos rotos. ¿Veis? Claritos. Y también he cogido, para probarlo, el color retro o vintage. También de pintura alatiza o pintura chalky finish. Como veis, un color también muy bonito. Que probaré próximamente. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado. Os dejaré el enlace a estos productos. Algunos de ellos. En la cajita de información del vídeo. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.